Medina Class. Conocer el funcionamiento del cerebro y cómo aprendemos es importante. Para nuestro mejor desarrollo en diversos ámbitos de nuestro día a día. Iniciemos con el proceso de la neuroplasticidad. Es la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta. Información nueva, suele asociarse al aprendizaje. La sinapsis, es un proceso fisiológico que se establece como parte de la neuroplasticidad y se da de neurona en neurona. Como un medio de comunicación para transmitir la información que se origina en alguna estructura y que tiene. Como meta llegar a ejecutar una respuesta final. Las teorías del aprendizaje describen aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden y las más significativas son tres. Constructivista, cognitivista y conductista, presentadas en la práctica docente y nuestro día a día al enseñar y aprender, interactuar con los alumnos y demás personas, crear un ambiente de aprendizaje en el aula y fuera de ella, evaluar y diseñar estrategias para lograr un fin educativo. Teoría de aprendizaje conductual, el conductismo afirma que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente en donde se encuentra el individuo. Es una forma mecanizada de aprender. Teoría cognitiva. El cognitivismo estudia como la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir almacena y procesa para ejecutarlo en determinada situación y contexto. Teoría constructivista. El constructivismo indica que el aprendizaje no se obtiene de forma pasiva, sino de forma activa. Como consecuencia, el conocimiento es una construcción del ser humano como producto de su relación con el entorno. Las partes del cerebro se componen de lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, hipotálamo, cerebelo y vulvo raquidio y cada uno determina características del funcionamiento en el ser humano. Los movimientos voluntarios del cuerpo son controlados por una zona del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es donde moldeamos las reacciones emocionales y las expresiones. El lóbulo parietal. Hay dos lóbulos parietales, uno a cada lado del cerebro. El centro del gusto está ubicado en los lóbulos parietales. El lóbulo occipital analiza la información visual de la retina y nos hace ser conscientes de lo que vemos. Si el lóbulo occipital resulta dañado, la persona puede quedar ciega, incluso si sus ojos siguen funcionando normalmente. Uno de los dos lóbulos temporales. Interviene en todos los sonidos que oímos son procesados en el lóbulo temporal. También es importante para aprender, para recordar y para sentir emociones. El cerebelo crea programas automáticos para que podamos realizar movimientos complejos sin pensar. El bulbo raquidio, con sus funciones críticas, se halla dentro de la cabeza, en donde está protegido de lesiones por un segmento especialmente grueso de cráneo que lo recubre. Hipotálamo. Es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan La temperatura corporal La frecuencia cardíaca El hambre Los estados de ánimo La liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la hipófisis El sueño La sed Los hemisferios cerebrales son fundamentales para el aprendizaje son parecidos, pero cada uno nos ayuda a realizar diferentes funciones. Se piensa que el lado izquierdo del cerebro es más influyente para moldear el razonamiento y el lenguaje, así como las habilidades científicas y matemáticas. Se cree que el lado derecho del cerebro influye más sobre el arte y la música, así como sobre la perspicacia y la imaginación. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte y compartir.